Ya me conoces, déjalo en secreto, pero un secreto a voces Solar ZD sonando tus altavoces Veamos este ritmo fresco para que lo coces No te compares, no hagas reproches Entro de nuevo para hacerte callar Me acompañan el ritmo del bombo y el clap Mortal, sabes bien que esto se sale Lo que opines de mi, la verdad me vale Soy la innovación en el track Si no vienes de leto no puedes hacer rap Ok, entonces esto no es rap Es el mundo de palabras sobre el ritmo del clap Anodadados con el golpe de estado que tengo preparado Para hacerte a un lado Te trago de un bocado porque tu estilo no sirve Solar y ZD indescriptible Siéntate y ponte a escuchar Mueve el cuello y grita hip hop Al ritmo de este tema las palabras se desencadenan Sabes bien que te traigo la crema En cada sílaba que canto No seré muy guapo pero sé que tengo encanto Todo me parece poco y no es para tanto Solar y ZD son como Blue Temo y el santo Siéntate, cállate, ponte a escuchar El rap que suena sobre la instrumental Estos dos novatos te sorprenderán Recuerda estos nombres, ZD y Solar Bueno, el rap con un ritmo diferente Mostrando muy bien mi rap irreverente Para toda la gente que me ha volvido desde mi inicio Solar ZD será ya tu mayor precio Yo el rap lo seguiré amando No sería mejor pero me estoy acercando Y mientras les guste yo lo seguiré intentando Y cantando en cada esquina nuestros temas Yo salí de las sombras con solo tres esquemas Espero que tú temas Crees que vas a ganar no solo porque tú lo sueñas Es mi primer tema Tengo algo de experiencia Si si te salgo mal Quedará ella en tu conciencia Nunca me apresuro Yo tengo paciencia Si no puedes hacer eso Te pego un casco de mis sentias Y solo te puedo dar una sola pista No me insistas No es triste Pero es bueno Seguimos en esto y no nos detenemos Hago lo que quiero Mis papas estallan Y esto se termina Ya I'm gonna lie You was wrong Leaving me all alone But it'll be too late I know It'll be too late